Hola, bienvenidos y bienvenidas nuevamente al canal de Cultura Literaria. Seguimos analizando las obras de la segunda unidad del curso de Spanish Literature and Culture, en este caso el soneto 23 de Garcilaso de la Vega. En este mismo canal ustedes pueden encontrar la introducción a la unidad número 2, siglo XVI, siglo de oro español, así como el resto de obras también analizadas en esta misma unidad, que serían la segunda carta de relación de Hernán Cortés, visión de los vencidos, que incluye los presagios según los informantes de Verdito de Sabagún, también se ha perdido el pueblo mexica de un poeta o poetiza náhuatl anónimo o anónima, y también la salida de Tornes. Si no se han suscrito aún al canal, les invitamos a hacerlo y a darle like también para que esto siga promoviendo los videos y puedan llegar a más usuarios y usuarias. Comencemos. Como siempre, contextualicemos un poco la obra, ¿verdad? Estamos hablando de que ésta se encuentra en la unidad 2, que se refiere al siglo XVI, Renacimiento en Europa, siglo de oro en España. También recordemos que el siglo de oro abarca tanto parte del Renacimiento como parte del Barroco. Para poder entrar en materia, también tenemos que recordar qué cosa es un soneto. Un soneto es una composición poética. Tiene catorce versos de arte mayor, es decir, en decasílabos, en su forma clásica. Y los versos se organizan en cuatro estrofas, dos cuartetos y dos tercetos. Esta forma simétrica, este pareo, o digamos, de las estrofas en este poema, hace alusión a una visión estética que viene en el Renacimiento, que a la vez es herencia de la perspectiva clásica, antigua, griega particularmente, que se tenía también en arquitectura, en pintura, que hace alusión a la simetría, la perfección, la belleza estética vista con la simetría como uno de sus elementos más importantes. Volviendo al soneto, en un soneto clásico, el primer cuarteto introduce el tema, es decir, aquello de los que el poema va a hablar, ya sea una emoción, ya sea un contenido específico, un leitmotiv que el poeta o la voz poética quiere desarrollar. Bien, el primer terceto reflexiona la idea central, o sea, le da vueltas a esto, y llega el final, que remata de una manera emotiva, ya sea con una reflexión o con un sentimiento profundo. En este sentido, los sonetos tenían entonces una estructura característica de introducción, desarrollo y una conclusión, que es el caso, efectivamente, también en el soneto de Garcilaso de la Vega. El soneto 23 de Garcilaso de la Vega, también conocido como en tanto que de Rosa y Azucena, tiene como autor, efectivamente, a Garcilaso. Garcilaso es un poeta renacentista español nacido en Toledo. Perteneció a una familia noble y se integra a la corte del rey primero en 1510. El soneto 23 es el más famoso, o uno de los más famosos de Garcilaso. Además, extremadamente característico de la literatura del siglo de oro en España. Hace alusión a la belleza de una mujer, se enfatiza mucho su aspecto físico y también la invita a disfrutar la vida y la juventud, tema que ya pronto lo vamos a analizar con cierta ayuda. Vamos a encontrar en este poema metáfora, apóstrofe, cromatismo, rima consonante, endecasílabo y también símbolo. Toda esta figura la vamos a ver en un momento con la ayuda de Gonzo, de los Muppets de Disney Company. Bien, le hemos pedido a Gonzo que nos ayude, aunque él cree que tal vez no le gusta la poesía, pero yo pensaría que sí, más allá de la obligación de tener que ver este poema en el marco del curso de Spanish Literature. Bien, vamos a ver qué nos dice Gonzo. En principio sabemos que el soneto, efectivamente, como Gonzo nos está diciendo, es una forma poética que nace en Italia, en la Edad Media, pero que va a ser popularizado en España, entre otros, por Garcilaso de la Vega en el siglo XVI. Se introduce en el Renacimiento en España, pero no solo va a llegar la forma métrica, sino también nuevos temas y nuevos recursos poéticos que le acompañan. Tenemos que, como nos dice muy bien Gonzo acá, la principal, el principal contenido o tópico que toca este poema es disfrutar la juventud antes de que la vejez se haga presente. Y esto hace referencia a un tópico greco-latino que ya lo vamos a retomar, que es Carpe Diem, muy específico del siglo XVI del Renacimiento y del siglo de oro español en sus inicios. También podemos ver aquí, gracias a Gonzo, que Garcilaso conoció en 1524 a Isabel Freire, una dama noble portuguesa, que se convirtió pues en su crush. Y esta persona pues se supone que vendría a inspirar una buena parte de los poemas de Garcilaso, aunque él se casara más adelante con Elena de Suñiga, aparentemente siguió inspirándose en Isabel Freire. Efectivamente el mero chisme. Muy probablemente el soneto que estamos analizando el día de hoy estuvo inspirado por Isabel Freire. Bien, veamos el soneto un momento para poder retomar los análisis que nos trae Gonzo. En tanto que de rosa y azucena se muestra la color en vuestro gesto y que vuestro mirar ardiente honesto enciende el corazón y lo ordena. Y en tanto que el cabello que en la vena del oro se escogió, con vuelo presto, por el hermoso cuello blanco eniesto, el viento mueve, esparce y desordena. Coged de vuestra alegre primavera el dulce fruto antes que el tiempo airado cubra de nieve la hermosa cumbre. Marchitará la rosa al viento helado, todo lo mudará a la edad ligera por no hacer mudanza en su costumbre. Bien, ¿qué podemos entonces entender con esto? Vamos a ver Gonzo que nos dice. Pues efectivamente que las dos primeras estrofas están describiendo la belleza física de una mujer. Luego tenemos que la tercera llama a disfrutar la juventud antes que pase. Y esto va a ser clave como el tópico principal, el carpe diem, dentro de este poema. Y la cuarta estrofa va a enfatizar el inminente paso del tiempo. Como dice Gonzo, el tema principal acá es aprovechar la juventud antes que se pierda. Ahora, ¿qué característica? Pregunta Gonzo. ¿Tiene este texto de Renacimiento Siludio? Bueno, podemos pensar en principio que este es un poema que está hablando de un ser humano, de una mujer. Y se enfatiza no en su visión religiosa o espiritual o divina, sino en su belleza física, en el plano material carnal. Y aquí estamos hablando de algo importante, un cambio que se da, y esto lo miramos en la introducción a la unidad número dos, entre la Edad Media y lo que sería ahora el siglo dieciséis Renacimiento, siglo de oro español. Estamos hablando de un cambio de la visión teocéntrica, el Dios como centro de todo, el Dios como la principal inspiración o motivo de escritura, a una literatura antropocéntrica humanista. Es decir, centrada en el ser humano, centrada en la persona, en sus emociones, en sus pensamientos, en su belleza. Y esto es precisamente lo que encontramos en este poema. Efectivamente, tenemos visión antropocéntrica. La importancia de la naturaleza en lo que usa menos no está directamente presente en el texto, aunque sí hay referencias a flores, cumbres, montañas, pero en realidad esto solamente sirve como un elemento para poder hacer comparaciones estéticas y no necesariamente como un tema específico del disfrute del mundo natural. Pero sí tenemos un retorno, una mirada a lo clásico y de un tópico orécolatino específico, que es el carpe bien, que ya lo vamos a volver a ver con la ayuda de Gonzo. El tema del amor claramente lo tenemos en el soneto. El sentimiento amoroso, la pasión, esa búsqueda de la conexión con el otro, la aprovechar la juventud y ser amado y amar, efectivamente está. Y obviamente hace referencia a la figura de la mujer ideal. Estamos hablando de una mujer que es blanca y que tiene también el cabello rubio y el cuello alto, delgada, etc. Hay aparición lírica, el soneto en sí es un poema emotivo, emocional, que es efectivamente lo que se corresponde con la poesía lírica, y la expresión es clara y sencilla. Es decir, la carga de recurso literario, figura retórica, es bastante menor a la que encontremos más adelante, por ejemplo, en el siglo XVII, en el barroco, particularmente en el culteranismo. La corriente literaria que de alguna manera tenía como muy representante a el señor Luis de Gómbora. Ya veremos eso más adelante. Bien, y entonces, ¿qué temas IP podemos encontrar? Que es importante para poder también identificar este soneto o poder argumentar o defender qué pertenece al siglo XVI y qué temas son los que están más presentes en el mismo. Bueno, recordemos los temas, ¿no? Sociedad en contacto, construcción de género, tiempo-espacio, creación literaria, relaciones interpersonales y dualidad del ser. Bien, pues en construcción de género está tradición y ruptura. Pero ojo, tradición y ruptura hace referencias a los cambios vinculados con el género hombre-mujer a partir del tiempo y cómo la literatura refleja esos cambios en la tradición, cómo se rompe, cómo se cambia la forma de percibir roles y demás. Sin embargo, en este caso en particular, podemos considerar un cambio importante, que es cómo la mujer, el ser humano, se convierte en el tópico principal del poema, y ya no Dios. Ese movimiento que se da, ya lo dijimos antes, entre la Edad Media y el siglo XVI, de pasar de un enfoque teocéntrico a uno antropocéntrico, se puede visualizar como tradición y ruptura con respecto a darle importancia al ser humano, en este caso la mujer, su belleza y su juventud, por encima o en vez de Dios, divinidad, misticismo y demás. Ojo, es también importante recordar que a diferencia del resto de Europa, el siglo de oro tiene como característica también uno de los elementos, la parte mística. Aunque no tengamos ninguna de esas obras de análisis dentro de esta clase, de AP Spanish Literature, sí existen poemas, versos que todavía hacen alusión a la relación con Dios, el experimentar el amor divino, dentro de los poemas míticos, por ejemplo, de Santa Teresa de Jesús o Samuel de la Cruz. Pero, en este poema de Garcilaso, es más bien altamente renacentista. Ya sabemos que el soneto venía de Italia, y que los tópicos y los recursos literarios eran heredados también, y van a ser utilizados en España por poetas como Garcilaso. Ahí tenemos entonces tradición y ruptura. Ojo, el trato a la mujer, la manera en que la mujer tenía un rol dentro de la sociedad, todavía no era tan distinto al de la Edad Media, aunque se dio la creencia de fama, que seguiría durante mucho tiempo esta discusión de que las mujeres tenían derecho a la educación, igual que los hombres, por ejemplo, es algo que todavía tardará mucho. Las mujeres no han logrado todavía, en este momento, ser percibidas como equivalentes a los hombres. Esto va a tardar mucho, lamentablemente. Así que no estamos hablando de ese tipo de tradición y ruptura. La sociedad todavía era altamente patriarcal y machista. Siguiendo, encontramos, como lo hemos mencionado ya, el carpe diem, dentro de tiempo y espacio. Carpe diem y elimento mori es uno de los subtemas del tiempo y el espacio. Es decir, la forma en que experimentamos el tiempo, cómo lo percibimos. El carpe diem tiene que ver con percibir el tiempo como un flujo que hay que aprovechar, como una posibilidad de realmente disfrutar el presente. Es decir, el carpe diem nos invita a vivir el ahora. Memento mori es la referencia a algo distinto. Tiene que ver con la muerte que se avecina. Sin embargo, es durante el siglo XVI y posiblemente tiene que ver con todas las desgracias que se vivieron en la Edad Media. Pensemos en la peste cubónica, la crisis demográfica que dejó un montón de gente desplazada. Esto se vio, por ejemplo, cuando introdujimos el análisis de la salida de Tormes. Todos estos campesinos y familias campesinas que quedaron básicamente sin nada una vez que el feudalismo decaió por su crisis demográfica y ideológica y por el crecimiento del capitalismo, una economía monetarizada más vinculada con el comercio y luego más adelante, cuando todos los diferentes enfoques económicos que fueron cambiando. Además también de la posreconquista, todas las personas que quedaron igual ya sin mayor uso, una vez que ya se hayan enfrentado a los moros. En fin, todo este cambio social y demográfico va a convertirse en aprovechar el día también. O sea, que tenemos que vivir el momento presente porque se ha sufrido mucho. De alguna manera también hay un optimismo en el siglo XVI, particularmente en España, por todo el tema de las conquistas y descubrimientos. Todo el flujo de oro y riqueza va a generar una posibilidad de ver el futuro con mayor optimismo. Lógicamente esto no va a durar para siempre y en el barroco por eso el enfoque será Memento Mori, pero ya llegaremos ahí. Por ahora, si hubiese un eslogan para el siglo XVI y particularmente en Europa y España, Carpe Diem podría ser ese eslogan perfectamente. Una suerte de tópico optimista que nos invita a vivir la vida bien presente porque el día de mañana es una ilusión animal de los Muppets. Vamos a ver qué nos pregunta. Bueno, pero ¿cómo sabemos que el soneto es realmente un texto del siglo de oro? Bueno, pues efectivamente, como dice Gonzo, en principio, porque toca los temas del amor, la naturaleza y la belleza propios del Renacimiento y siglo de oro, como ya lo hemos visto. También el canon de belleza se corresponde con lo que era normal o visto como bello en el siglo XV y siglo XVI. Estamos hablando de nuevo de la mujer con rasgo fino, blanca, rubia, ojos claros, que también es una herencia de esa mirada hacia atrás de la Grecia clásica, donde de alguna manera estos elementos también ya venían construyéndose, pero se van a afianzar particularmente en el siglo XVI. Tenemos también, como ya lo expliqué antes, la construcción de género. Gonzo nos recuerda esto, ¿verdad? De que este poema es tradición de ruptura en cuanto rompe con la tradición medieval de teocentrismo al exaltar la figura del ser humano en la forma de una mujer, lo cual habla de una visión antropocentrista renacentista. Pero, ojo, de nuevo la advertencia, la mujer sigue siendo más un objeto, un ser inferior, no tiene los mismos derechos que los hombres y esta situación va a durar todavía mucho tiempo. Serán otras obras que veremos en AP Spanish Literature que nos van a hablar de tradición de ruptura en cuanto a los roles, en cuanto a la construcción de masculinidad y feminidad, pero eso se verá más adelante, no en este momento. En el barroco comenzaremos a ver un poco el tema. Bien, tenemos también que aparece efectivamente el Carpe Diem. Este tema, este tópico antiguo latino, de nuevo, es una invitación a gozar la juventud y efectivamente un mirar para atrás. Y lo tenemos en esta frase. Aquí, en esta frase, está recogido el Carpe Diem en su esencia. Y, como ya miramos, el Carpe Diem forma parte del tiempo y el espacio, junto con el Lamento Mori, y se convierte en una de las características principales de literatura del siglo de oro que tiene que ver con ese volver la mirada a los clásicos, en este caso, a los tópicos grecolatinos. Ok, vamos a ver. Sigue preguntando, animal, ¿qué es eso de Carpe Diem? Pues, efectivamente, como Gonzo nos explica, es una locución latina, que significa vive el momento. En inglés podemos traducirlo como since the day. Y tenemos ahí, como el autor al que se le atribuye esta frase, Horacio. Ya muy bien nos lo explica aquí Gonzo, que en su libro de las odas, él le aconseja a su amiga Leucone, Carpe Diem, cuan mínimin credula postero. Es decir, aprovecha el día de hoy, confía lo menos posible en el mañana. Una frase similar podría ser, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, solo que aquí su reflexión es mucho más profunda. El futuro básicamente es una posibilidad, es una ilusión. Podríamos estar muertos mañana, podrían cambiar completamente las condiciones primarias que tenemos ahora. Entonces, hay que hacer las cosas ahora, hay que vivir el hoy. Y como ya dijimos antes, el pasaje de la Edad Media, un momento difícil, un momento crítico, en muchos sentidos, muy duro para Europa, tiene ahora la oportunidad de poder reinventarse en el siglo XVI y por ahí generar una nueva forma de vida. Por eso un poco el optimismo y la posibilidad de poder confiar en este lema básico. Hay que vivir ahora, hay que vivir ya. Entonces Carpe Diem invita, como dice Gonzo, a disfrutar el momento. Porque lo único presente, lo único que tenemos concreto, es este presente, este aquí y ahora. Bien, ahora se suma Big Word para preguntar qué se puede decir del poema. Bueno, pues Gonzo afirma algo que ya lo hemos dicho anteriormente, que el poema indica sílabo, o sea que cada verso tiene 11 sílabas. Pero también, bueno, eso lo podemos ver acá, en tanto que derroce Azucena, muchas veces se logra esta cantidad de sílabas o santosinalefas y otro tipo de forma, ¿verdad?, para que la métrica funcione. De rima consonante, es decir que los últimos fonemas coinciden con las letras, ¿verdad?, de la vocal acentuada o acento tónico. Aquí lo podemos ver reflejado en el poema, con el cierre de las últimas sílabas, que efectivamente son, por ejemplo, Azucena, gesto, honesto, refrena. Entonces, cena, ena, Azucena, refrena, gesto, honesto, esto, esto, ena, ena, lo mismo con vena, presto, eniesto, desordena. Otra vez tenemos ahí, presto con eniesto, vena con desordena, primavera, airado, cumbre, helado, ligera, costumbre, cumbre con costumbre, airado con helado, ado, ado, humbre, humbre. Y entonces así es como se construye la rima consonante. También característico de los sonetos clásicos. Bueno, ¿y qué tal el recurso literario, Gonzo? Bueno, pues efectivamente, como Gonzo nos dice acá, el poema tiene metáforas. Una de ellas podría hablar del dulce fruto, que es una referencia bíblica al pecado original, en este caso a la juventud carnal, aunque también el dulce fruto puede ser visto como un símbolo, Gonzo, un símbolo, ¿verdad?, que hace referencia a esta complejidad intertextual con la Biblia, pero también está la hermosa cumbre, en referencia a la cabeza de la mujer, es decir, la cumbre que se va a llenar de nieve, es decir, va a encanecer. Y efectivamente también hay apóstrofe, cuando dice, coged de vuestra aire primavera el dulce fruto, ahí le está hablando directamente a una mujer, le está llamando a vivir la juventud y disfrutarla. Y sí, tenemos metáforas, apóstrofes, cromatismos, rima consonante en dicacílago y símbolo, como lo dijimos anteriormente. El cromatismo se ve en todo el poema, se ve a partir de los diferentes colores que van entrando en el poema como tal. La rosa roja, la sucina blanca, el cuello es blanco, y también la cumbre que se va a encanecer. Entonces estos colores van a ser referencias a diferentes emociones, a diferentes sentimientos, que van a hacer que sea más intenso, digamos, en cuanto a la imaginación lectora, a través de la asociación con colores, las emociones que se quieren expresar en el verso, en el soneto. Efectivamente, aquí está lo del cromatismo y lo encontramos en diferentes momentos. Bien, bueno, muchísimas gracias a Gonzo por esta participación, de haber apoyado a Cultura Literaria. Bien, volvemos entonces a hacer un pequeño recuento del contexto histórico como tal. Tenemos que es un soneto con un formato poético que venía del Renacimiento y que fue adaptado por Carcilaso de la Vega en España. Tenemos que el contexto rompe con la tradición medieval de teocentrismo al introducir la figura de la mujer que va a ser exaltada en el soneto. Y, como ya miramos extensamente, se toca el tópico latino del Carpe Diem, propio del siglo XVI. Y, efectivamente, en las características de la literatura del siglo de oro, tenemos la visión antropocéntrica a través de la asaltación del cuerpo humano. Tenemos también que hay una mirada a los clásicos y los tópicos vercolatinos. Es el Carpe Diem, efectivamente. El tema del amor está por todo el poema. La figura de la mujer ideal, que es efectivamente lo que se describe a lo largo del soneto. Y la expresión clara y sencilla porque carece de grandes figuras retóricas que, como ya dijimos, se van a retomar más bien en el barroco, particularmente con el culteranismo, por ejemplo, del señor Luis de Góncora. ¿Y qué tema AP podemos analizar? También lo hemos visto ya. La construcción de género con la tradición y ruptura. Ya miramos, ¿verdad? Eso de que antes era visión teocéntrica y ahora es antropocéntrica. Se puede ver en que la mujer es el sujeto o el objeto de este poeta o esta voz poética que la describe y la exalta. Tenemos también el tiempo y el espacio con el carpe diem, el vivir el ahora, el vivir el presente. La trayectoria de transformación, en este caso de la mujer, que se habla cómo comienza joven, pero será eventualmente una mujer mayor, encanecida, y su piel lozana ya no va a ser como era. Y tenemos también resiones interpersonales con el tema del amor. Bien. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Seguiremos, ¿verdad?, analizando otra obra de la clase, del curso de AP Spanish Literature and Culture. Les invitamos a suscribirse, a darle gusta a este video para que se siga proyectando y promoviendo, y también a seguirnos en las diferentes redes sociales donde estamos colocando igual infografías, afiches, y otro tipo de recursos. De nuevo, muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.